Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia estudian el entierro de una mujer que vivió hace más de 1.600 años en Teotihuacán y presenta deformación craneal, modificación dental y una prótesis de serpentinita en forma de incisivo inferior. Se trata de uno de los personajes con mayor cantidad de modificaciones corporales registrados hasta el momento en la metrópoli teotihuacana. La mujer de Tlailotlacán, como ha sido llamada por los investigadores, fue una persona única que falleció alrededor de los 35 o 40 años de edad y cuyo entierro fue hallado en 2014, informó el antropólogo físico Jorge Archer Velasco. Es predominantemente femenino por la cuestión de la cadera, lo que llamamos la escutadera asiática, aquí la podemos ver, y algunas partes del cráneo. Pero bueno, es un caso único, es un caso que nos va a dar mucha información en el futuro. En este mismo sitio, pero en la época prehispánica, estuvo situado el barrio oaxaqueño o conocido como Tlailotlacán, que significa el de la gente de tierras lejanas. La sala de exposiciones que ya está edificada albergará principalmente fotografías, aunque desde su amplio ventanal los visitantes podrán observar un basamento con su tumba y una plaza que los arqueólogos consolidarán una vez garantizada la seguridad del espacio. Notimex.